¿Qué es la asignación de las asignaciones universales? La asignación universal, para dar una idea, la va a llevar de 644 a 837 pesos. Realmente es importante por el alcance que esto tiene, está beneficiando en Argentina a 7 millones de niños y solamente en Salta a 300.000. Así que, bueno, una buena noticia para mucha gente. Lo que sería importante, bueno, la presentación del proyecto que se tendría que convertir en ley para que dos veces al año esas asignaciones universales las tengan, ¿no? Sí, también era parte del anuncio, este envío de un proyecto de ley que va a hacer la Presidenta a las cámaras para que sea tratado y esto de aprobarse va a hacer que las asignaciones familiares se actualicen de manera automática dos veces al año, en los meses de marzo y septiembre, igual que las jubilaciones, es decir, en la misma cuantía y en los mismos tiempos. De esta forma, que yo la verdad que espero y estoy seguro que esto va a ser ley, porque es realmente darle más solidez al sistema, es hacerlo más previsible, de forma tal de que si esto es ley, este aumento que anunció ayer la Presidenta por decreto sería el último y a partir de ahora tendríamos ya un sistema donde no depende de la decisión del Poder Ejecutivo, sino que esto de manera automática ya se otorgan los aumentos. Así que, bueno, vamos a ver, esperemos que se trate rápidamente. ¿Este aumento cuándo ya se podría cobrar? Claro. El aumento que se anunció ayer tiene vigencia con retroactividad el primero de junio, así que ya en los próximos días va a ser puesto el pago. Otra de las preguntas, bueno, mañana por ser feriado provincial, hay que tener en cuenta que no hay ANSES, no hay banco, y se adelantan los pagos. Sí, mañana justamente que es el feriado provincial, no va a haber en ninguna oficina de la provincia, atención, en lo que respecta ANSES, los bancos tampoco van a estar haciendo los pagos y tengamos presente que en estos días se está pagando la jubilación con el medio aguinaldo, pero algunos ya han cobrado por adelantado, es decir, esto depende del banco. En algunos casos se adelantó el pago, en otros casos lo harán el día jueves, pero también tienen que saber los jubilados que el depósito para ser retirado en cajero va a estar disponible mañana ya por la mañana, así que también tienen esa alternativa.